Guarda los secretos que solo tú y yo sabemos Y se mojeran tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a volver Yo ya te perdí la fe Y así suena Alcalde La sonora Te van a platicar de mí Y van a preguntar también Qué bueno que pasó si se miran No van tan felices Y se mojeran tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a platicar de mí Y... ¡Gracias!